Bueno, pues hemos aprovechado para darle las gracias, un agradecimiento personal al coronel Herrero por su gran labor al frente del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73, instalado aquí en Cartagena y por lo que como bien sabe y lo ha podido comprobar durante estos dos años, un regimiento que tiene una especial vinculación a raigo con toda la sociedad cartagenera. No se entiende Cartagena sin su ejército del aire, sin los artilleros, de hecho, los elementos están presentes en todo nuestro sistema defensivo y se reconoce su trabajo su labor en, por supuesto, en las fronteras, en sus misiones internacionales, en el exterior para garantizar nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades. Ellos siguen jugándose la vida para que otros sigamos viviendo en paz y, por supuesto, esa labor no hay que olvidarla, pero al mismo tiempo, en paralelo, participan en nuestra Semana Santa, realizan eventos de todo tipo, deportivos, culturales y eso cada vez está más presente en la agenda de la ciudad y, por eso, el Cartagena nos siente cada vez más orgullo de su regimiento. Motivo por el que también hemos tramitado la concesión de la Medalla de Oro, que espero que el trámite avance en los próximos meses para que se pueda formalizar esa entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al Regimiento de Artillería. Y también felicitar, por supuesto, por su nueva responsabilidad al coronel Quijano, que efectivamente se va a enamorar de Cartagena, ya lo está de su regimiento en poco tiempo. Sin duda, como bien ha dicho, era su primer destino escogido, tiene muchos retos por delante. Es verdad que hemos vivido una parte de dificultad todos, pero afortunadamente, teniéndoles aquí cerca, nos han ayudado a gestionar sobre el dispositivo de emergencia social y de colaborar en todo lo que ha sido necesario durante la pandemia y, en paralelo, nos tienen que ayudar ahora a recuperar la normalidad, a impulsar la reactivación económica y, sin duda, son un elemento fundamental. Yo me he puesto a toda la sociedad cartagenera y a todos los cartageneros a su disposición. Bueno, pues la experiencia en Cartagena ha sido fantástica y maravillosa. Ha sido un privilegio poder mandar el Regimiento de Artillería en Teoría 73 y, simultáneamente, ser también el comandante militar de la región de Murcia. Un privilegio que he tratado de sobrellevar de la mejor manera posible. Y la verdad es que me voy de aquí, de Cartagena, desgraciadamente, porque mi nuevo, mi sucesor, también tiene que experimentar este privilegio con mucha pena. Y por todo el cariño del recibido por parte de tanto instituciones públicas como privadas y por parte de toda la ciudadanía de aquí, de Cartagena. Bueno, nos hemos enfrentado a un reto muy grande que se ha enfrentado toda la sociedad española, que ha sido el COVID, y al cual, afortunadamente, hemos vencido. Ahora el regimiento, en la actualidad, tiene desplegadas dos baterías de misiles, una en Turquía, una batería Patriot, y una batería Nassam, en Letonia. El primer reto, sin lugar a dudas, es un reto profesional, que es continuar con la labor de mis predecesores en el regimiento y continuar cumpliendo con las importantísimas misiones que el regimiento tiene encomendadas en operaciones en el exterior. Y luego también, como ha dicho mi predecesor, una labor muy importante como comandante militar de Murcia y de Cartagena, pues el mantener las excelentes relaciones que me han contado que existen entre el regimiento y la sociedad civil de Cartagena. Especialmente con su ayuntamiento, que es donde estamos hoy, en el que me han transmitido que el cariño y el apoyo del mismo hacia el regimiento, hacia las Fuerzas Armadas en general, pues es constante. Evidentemente, nosotros queremos seguir manteniendo el apoyo y la implicación que tenemos con la sociedad de Cartagena y con la de Murcia en general, pues porque, como bien saben, las Fuerzas Armadas se deben al pueblo al que sirven, y bueno, una parte importantísima, y es nuestra misión fundamental, es cumplir las misiones militares, pero otra también es integrarnos en la sociedad en la que vivimos. Entonces, desde ese punto de vista, pues para nosotros es muy importante tener el apoyo de la sociedad de Cartagena, que es donde estamos localizados.